Buenísimos días, día número 14 de limpieza consciente. Me ha salido un grano aquí. ¿A quién le sale un grano aquí? Es la primera vez que me sale un grano aquí. Y hoy vamos a limpiar, bueno, yo voy a limpiar el baño. El mejor momento para limpiar el baño es después de una ducha. ¿Por qué? Porque toda la mierdecilla está como más blandurria, está más blandita y es mucho más fácil de quitar. Entonces, lo que voy a usar es esto que preparamos la otra vez para limpiar en la cocina. Vinagre de limpieza, agua y aceites esenciales que yo le puse eucalipto, limón y árbol de té. De paso, te quiero dar algunos consejos sobre la limpieza del baño. ¿Recordáis que decía que la mierda trae más mierda? Pues es verdad. Esta parte es como la que más se utiliza. Entonces, yo aquí detrás de la puerta guardo uno de estos trapitos que son una maravilla. Entonces, van súper bien para secar y no dejar ninguna mancha sobre el espejo y esta zona. Entonces, claro, lo más importante es que cada día, para mantenerlo limpio, le pases con el trapito después de secarte por la noche, por ejemplo, lavarte y secarte las manos y todo, pasas esto y se queda limpio. Si lo haces todos los días, te prometo que esta zona quedará limpio. Pero obviamente, yo hace varios días que no lo he hecho y obviamente esto ha quedado súper sucio. Yo no sé los otros hombres, pero los que yo he conocido es que cuando os laváis, no tenéis ningún cuidado. O sea, os laváis pero tenéis que esparcir todo el agua por todas partes, como si hubierais dejado vuestra marca por aquí. Y consejo para todos, incluidos los hombres, cuando nos duchamos, después de la ducha, si tenéis alguna ventana, abrid la ventana, porque si no, esto se convierte en el nido de las bacterias. Humedad más calor. Abrís la ventana y corréis la cortina. ¿Por qué? Porque así todo el agua va bajando y no se quedan las bacterias atrapadas en las cortinas, porque sí, las cortinas también se ensucian y contienen moho si no lo laváis. Entonces, las cortinas yo una vez al mes las suelo lavar. Y aparte, pues eso, intento correr la cortina cada vez que me ducho después de la ducha. Bueno, vamos a dejar actuar lo que hemos puesto en todas partes durante unos minutos y mientras tanto, en esta tacita que es donde yo guardo los cepillos de dientes, voy a meterlos aquí y el raspador de lengua también. También pongo agua caliente caliente y dentro le voy a poner un poquito de jabón y esta misma mezcla con árbol de té, limón, vinagre de limpieza y lo dejamos ahí mientras limpiamos el baño, porque así desinfectamos los cepillos de dientes. Listo, mi baño ha quedado súper limpio. Seguramente has visto alguna que otra cosa curiosa de cómo limpio yo. Después he pasado el trapito este amarillo por todo, por el espejo que veis que queda como súper reluciente y también por todas partes porque queda seco, brillante. No he usado guantes, por eso tengo los deditos así, pero al ser productos naturales no me hacen daño a la piel. Entonces, no me gusta usar guantes. Luego me lavo súper súper bien las manos y la esponjita que he usado luego lo tiro porque son esponjas que reciclo de otras cosas. Entonces, sí, lavo con la ducha el váter porque me parece como que resbala todo. Queda mucho más limpio, así que este es el resultado. Ahora voy a ir colocando todas las cositas en su lugar. Por cierto, también voy a meterme por aquí y ordenar un poquito, aunque más o menos todo lo que tenemos lo usamos. Pero de todos modos siempre me gusta repasar una vez más, saber si hay algo más que sacar y cada vez intentar tener menos cosas. Todo esto de aquí atrás son regalitos que voy a hacer en Navidad. Bueno, ¿qué es lo más curioso? Que yo haya lavado todo el baño sin guantes o ¿qué te ha parecido más curioso de esta limpieza? Yo incluso lavo las paredes del baño porque soy así de tiquismiquis porque creo que en las paredes también hay muchas bacterias. Entonces intento lavarlas con la esponja, luego con el agua y después las seco. A ver, no hasta el techo, pero sí las zonas que yo sé que es donde más salpica agua o jabón mientras nos lavamos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te animes a limpiar tu baño, que seguro que lo necesita. Y nos veremos en el último día, que será el día número 15. Y te daré tips así como rápidos de cómo mantener ordenada y limpia la casa en el día a día. Y creo que también me voy a meter en el último espacio que queda, que es el papeleo. Y la habitación mía donde está el ordenador, que ahí hay papeleo y libros y ese tipo de cosas. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!